Descolgó por la derecha para que intenten Díaz, el balón ahora por el centro, el turno es de Asadi, el fútbol es de Morales, tiene ayuda por la izquierda con Ferran. Está en tabarría Matías Campos, ganando nuevamente Universidad de Chile con Mateos, intentará Lucas Asadi, se adelantaba Madrid, va pidiendo un ataque Pastrán. Mateo por arriba Sánchez, el balón que venía al área, se aglomera en el fondo, Universidad de Chile, cuidado con el espacio de Lucas Asadi, me parece que le va a costar, logra evitar que se va y resulta un pase para Leandro, en que terminará esto, acá está Leandro Fernández. Se estima Cabero, hay un rebote en el medio, tiene tiempo para salir, para crear, para idear, acá está buscando Lucas, viene buscando Asadi, puede juntarse con Leandro Fernández en bloque avanzo, Universidad de Chile, habilitó por la derecha, acá está Leandro Fernández, el balón. Querida Guerra, acá viene buscando Federico Mateos con Mirasol, uno de los símbolos de la Universidad de Chile en la última década. Valchorri, Cristian Palacios, la banca de Mauricio Pellegrino. Este es Asadi, alguien que la ponga contra el piso, cuando la pierde Campos, cuidado que viene Fernández, con el toque de Leandro, acá viene buscando Universidad de Chile, atención con Lucas Asadi. Asadi, quebra la cintura, siempre Asadi, el toque es al medio, viene el giro. Leandro Fernández, ganaba Morales, mucho leo a la pelota, atención, un espacio sin marca y la controla Lucas Asadi. Asadi, volvió para Morales, y si hace el centro... Este es un guabaldo que, en caso de ganar el día de hoy, lograría una marca que no hace desde 1985, cinco triunfos consecutivos. La zurda de Morales, se defiende una cabeza de Bertoniana, guardando arriba estaba Mateos, domina ahora la U, hoy viene el centro, jugada preparada con Asadi. Más atrás estaba Morales, la devuelven para Leandro, acá está Fernández, Fernández, el centro, lo quiere Universidad de Chile. Morales, bateando el horizonte, buscando arriba, levantó la cabeza, habitación para Guerra, se hace grande la marca, el topo de Ríos. La Universidad de Chile, muy aplicadito, con algún problema quedó Morales. Intenta ahora Asadi, se reincorpora Morales, pasó Asadi, pone los pies en polvorosa el 10 de la Universidad de Chile. Desde el piso ganó muy bien, echó de Ríos, la pelota saló. Para Everton no es usual frente a Universidad de Chile, ¿por qué lo digo? Porque es un equipo que suma siete partidos consecutivos sin perder ante la U, no sucede desde octubre de 2018. Luzas a esa jugada, va a llegar por acá, Cheverría. Casanova, finalmente, el que le pone el pecho. Acaba de llegar Pastrán, ahora la pelota Lucas Asadi. La carrera de Asadi, miren dónde tiene que salir, Tornasoli. Se complica el portero. Fobre la entrega, recuperaba muy bien Emanuel Ojeda. Fernández, luchando contra todos. Le vendía a los brazos Sollarzún, desestima Cabelo. Aquí era Lucas Asadi. En el tumulto ganaba Barroso. Al centro, viene a media altura. Para esa segunda pelota, la entrada del área. Y esto genera contra de la Universidad de Chile con Asadi. Volvió por la izquierda para Nicolás Guerra, el mano a mano. A ver en qué termina esto, lo espera Barroso. Siempre es guerra que le pone algo de... Aquí está muy bien Levirlan, el balón Israel Poblete. Ganaba Leandro Fernández. Intento ahora de Berríos. Pierde la pelota en día. Y eso hace que en la repetida de Sánchez, el jugador de la Universidad de Chile, pretende ir a buscar de nuevo el balón. Es otra jugada polémica que esción, digamos. Este es Lucas Asadi, lugar a la Universidad de Chile, anotación de Casanova en el primer tiempo. Rael Poblete adelantándose para Lucas Asadi. El firme Estadio Arzún. Asadi. Este Federico Mateos. Este es Marco TNT Sports, undécima fecha del campeonato de primera división. Se acuerdan Villas. Ganaba el capitán y autor del único gol del partido para la U. Toca la de Morales. Toca y toca Everton. Ahora Madrid. Sin pacienta. 25, la 24 estuvo libre. Le ganó a Deportes La Serena y a Universidad de Chile, precisamente. Pero desde el 2021 que no logra dos triunfos consecutivos. Cuidado con Asadi, la pelota se va elevada. Se acaba de salvar Everton. Lógicamente bicicleta, da rebote. Ganar por acá Israel Poblete. Salida explosiva de Universidad de Chile. Tiene todo para recorrer Lucas Asadi. Acumulando kilómetros siempre Asadi. Es buena la trenza. Atención, movió paralelando. Acá viene Fernández. Fernández al área. A ver en qué termina Asadi. Está allí donde aparece Asadi con potencia. Frente al portero para derrotarlo con ese tiro cruzado y bajo. Hay un mérito en la lucha. Segundo tanto consecutivo de Asadi. Había anotado en el 2 a 1 frente a Audaxi. Que gol que se mandó a Universidad de Chile recién. Mientras acá lo resolvió Israel Poblete. Cambió para... Poblete. Asadi, autor del segundo gol. Larga salida del Cuidabayas, del golkeeper de Everton. Este es Mateos. Balón profundo para Asadi. Evita que se vaya la pelota del campo de juego. Salió. Alto la bandera. Jonathan Andi ingresa con la 19. de Juan Pablo Gómez. Alto la bandera. Alto la bandera. Alto la bandera. Alto la bandera. Alto la bandera.